No way, habéis visto? Se ha cerrado sola. Hola a todos y bienvenidos a un vídeo más de BAKE ELI. Hoy os traigo un vídeo diferente. Hoy quiero hablar sobre el packaging de los productos alimenticios japoneses. Seguro que a muchísimos de vosotros os va a interesar este vídeo. Así que quedáis hasta el final. Japón siempre ha sido un país que ha estado en la vanguardia en cuanto a la tecnología y con respecto a la paquetería no se queda en absoluto atrás. Los envases de los productos alimenticios japoneses están diseñados para 1 ser súper llamativos con lo cual quiere decir que te sientas atraído a comprar ese bludo. 2. Que sean fácil de abrir. No te ensuncias y no necesitas ninguna herramienta para abrir el envase. 3. Es fácil de comer. No necesitas ningún plato y a veces ni siquiera necesitas ni cucharas ni ningún cubierto para comerlo. La verdad es que los envases de los productos alimenticios japoneses son muy ingeniosos y hoy en este vídeo os voy a presentar diferentes envases y os vais a quedar con la boca abierta. Vamos a comenzar. Quiero comenzar con un clásico y son los onigiris. Aquí os traigo tres tipos de onigiris. Estos tres onigiris tienen una forma diferente de abrirse y os voy a explicar cómo. Bueno, comencemos primero por el clásico triangulito onigiri. Como veis tiene incluso hasta 30 yenes de descuento. Empecemos a abrirlo. Uno. Dos. Dos. Y tres. Seguimos con el siguiente onigiri. Se llama futbaki. Os explico muy bien. Aquí la parte más importante es esta. Donde pone hiku que es pull o sea estirar. Comencemos. Número uno. Estiremos. Aquí está escondido pero tenemos el número dos. Primero vamos a desplegar las alas. Quitamos uno. Y quitamos el otro. Tiremos. Lo volcamos un poquito a un lado. Y lo cerramos. Y ya está. Ya tenemos nuestro futumaki. Gracias a esta forma de abrir el onigiri. Los dos onigiris mantienen el algaruri fresca y lista para comer. Escuchad. Itadakimasu. Es una maravilla. El siguiente onigiri es este que tengo aquí. Las dos grandes diferencias que tiene este con respecto a los otros dos que os he enseñado es que por un lado el arroz tiene ya condimentación. Es diferente. Y por otro como veis aquí el alga ya está justo incluida con el arroz. ¿Cómo se abre este onigiri? Ahora os lo enseño. Para abrir este onigiri es súper sencillo. Veis que aquí tiene la palabra en inglés open. Y ya veis que aquí con este envoltorio no me ensucio para nada las manos. Se me olvidó decir Itadakimasu. Como habéis visto esos envases son fantásticos y te hacen la vida cómoda. Facil de abrir, fácil de comer. Pero el problema número uno al que nos enfrentamos es a la cantidad de plástico que se produce. Vamos a pasar a las bebidas. Otro diseño bastante inteligente que tiene Japón es este. No es el envase de por sí del paquete de zumo sino es más bien la pajita. Las pajitas de los envases de bebidas en Japón son increíbles. Veis que aquí tiene una fichita ¿verdad? Y un texto en Japón es que dice Osirashu teku dasai. Que significa que aprieta hacia abajo para sacar la pajita. Lo que tenéis que hacer es aprietas y sale. Y aquí está, aquí la tenemos. Si veis, el diseño que tiene esta pajita. Por un lado tiene para hacer el agujerito. Y por otro lado tiene una especie de arrugado aquí. Y haces así. Así. La fijas bien y se dobla. Ahí está. Y ya está listo para beber. Los noodles instantáneos. Bueno y este sobretudo que es de CapNoodle. CapNoodle es una de las marcas de noodles más famosas que tiene Japón. Y es conocida internacionalmente. Justo este pakeji es de paella. Bueno, paella española. Ya veremos que tiene de paella española esto. Y es que este diseño tiene una nota muy muy interesante. Resulta que para comerte este tipo de fideos instantáneos. Cuando abres el envoltorio y pones agua caliente para que se hagan los noodles. Tiene una pequeña pega que es que se abre la tapa. Y claro, como se soluciona el que no se cierre la tapa. Muy sencillo. Con esta pegatina. Despegamos la pegatina. Guardamos la pegatina. Y vamos a abrirlo. Como veis. Así es el envoltorio de los noodles. Abrimos por aquí. Agua caliente. Tres minutos. Y listos. Abrimos. Agua caliente. Y aquí venía el problema de que no se cierra. Pero con esto ya se acabó el problema. Y ya está. Y ahora a esperar. Tres minutos. La leche. Arde. Testeado por una española. Le doy un cuadro. Le doy un cuadro. Le doy un cuadro. Aquí tengo el siguiente. Que es. En la gama de sopas. Es una sopa de huevo. Vamos a abrirlo. Pues esto es una especie de tazón, ¿no? Con su zapadera. Y tiene dentro. La sopa. Súper compacta. Harinos la sopa. Mirad así como está compactita. Esto es como la comida de los astronautas. Aquí son las algas aguacame. Y todo esto es la sopa con el consumo. Lo metemos dentro. Y le ponemos agüita. Le ponemos la tapita. La dejamos reposar. Tres minutos. Y ya tenemos lista. Nuestra sopita de huevo. Es que los japoneses. Siempre buscan. Comerse los alimentos frescos. Incluso aunque. Vengan de los konbinis. De las tiendas de conveniencia. Buscan tener ese. Esa textura fresca. Como los Onigiris he comentado antes. Que el envuelto se separa. Lo que es el alga nori. Del arroz. Para que el alga nori. No se ponga fofa. Y debilucha. Y echa un chiclo. Pues al igual. Por ejemplo. En ese tipo de envases. Que son envases de noodle fríos. Que se pueden vender en verano. Como veis. Aquí. Los siguientes. Están separados. Y tienen los noodles por un lado. Y los toppings por el otro. Y los envases para abrir. Tienen esta cosita. Así que sobresale. Se abre. Y si estiras. Se abre. Se abre. Se abre una bandejita. Los toppings. La siguiente bandejita. Es la sopita. Y si veis. Aquí hay un plástico. Que hace que no toque la pasta. Lo separas. Y tenemos la pasta aquí. La pasta está súper apelmazada. Abrimos la sopita. Hay una comisura. Que está. Medio abierta. No sé si lo abriréis. Aquí está aparte. Mirad que fácil se abre. Lo vertimos. Ponemos un poco su dimi. El pepino. El maíz. Lo removemos. Todo. Se supone que al mezclar. La sopa. Con la pasta. La pasta. Se mosturiza. Y se hidrata. Y se supone que se despremaza. Listo para comer. Y así ya. El cliente que va a. El combini. A tener 24 horas. Se come una especie de pasta. Que tiene una textura así como. Como si estuviera comiendo. En un restaurante. Y llegamos a la parte que más me gusta. Los envases de snacks. Y es que aquí. Hay que separar. La parte salada. Y la parte dulce. Vamos a comentar. Por la parte salada. Tenemos esto. Es una bolsita. De. Edamames. Son una especie de. Judías verdes. ¿No? Así japonesa. Mirad que chulo el envase. Está. En plan. Triangular. Y es que. Es así. Por una razón. Aquí hay una especie de. De flechitas. Que van en ambas direcciones. Y. Los números. Uno y dos. Cogemos. Desde arriba. Y abrimos. Este envase. Como veis. Es un envase. Que tiene. Además. No solo el cometido de. Contener. La sedamame. Sino que además. Hace de plato. Y por un lado. Te pones. Las sedamame. Y después de comerlas. Las pones. En el otro lado. De las pieles. Y seguís comiendo. Super ingenioso. ¿Verdad? Mmm. Necesito una cerveza. Jejeje. Otro tipo de snacks. Son por ejemplo. Especies de. Rice crackers. ¿No? Son Henbeis. Que tienen forma de onigiri. Mirad que kawaii. Como os he dicho antes. El envoltorio. Tiene que ser super kawaii. Y es que la verdad. Que este cumple su cometido. Y me diréis. Que si como un puñetero vais a abrir. En extranjero. La gente. Haría así. De un extremo al otro. Así. No puedo abrirlo. Pero los japoneses. Tienen una forma. Muy muy sencilla. Buscad siempre. Esto. Esto es una pista. Esta comisura de aquí. Que hace un planguito hacia abajo. Si lo coges de aquí. Y lo abres. Sable super fácilmente. De costado. Y ya te puedes comer. Las simbeis. Con forma. De onigiri. Y en aquí un monas. Son medio saladas. Medio dulces. Con salsa de soja. Y alga nori. Una delicia. El siguiente envoltorio es este. Se llaman lencon. Que son flores de elote rebozadas. Estas precisamente son mi preferido. Y os preguntaréis. Como puñetas habréis abierto esto. Las comisuras. Tienes que siempre buscar las comisuras. Aquí. Abréis la comisura. Y listo. Mirad que chulas. Un ejemplo muy sencillo. Que se puede comparar con envoltorios. De snacks. De el extranjero. Son las bolsas de palapillas. Buscad siempre esta parte de comisuras. Que son en zig zag. Así como puntagudas. Sea por el lado que sea. Si lo queréis abrir por la mitad lo que sea. Pero siempre os aconsejo un costado. Y abrirlo así. Y ya está. Lo tenéis de lado. Patanitas. Mirad. Estas gumis. Que son gulosinas. Así con forma de nuecita. Esto es súper interesante este paquete. No es como esto. Que una vez lo abres. Lo tienes que comer. Si le pones una pinza. Y a lo mejor entra el aire. Se pone blando. Se reseca. Y tal. Bueno. Este envase. Tiene dos aperturas. Una es la primera vez que lo abres. Y segundo. Las siguientes veces que puedes comer. Tiene aquí dos flechitas a los lados. En japonés también tiene escrito Kiriguchi. Que es la boca de apertura. Entonces lo que haces es. Coges así. Ya se supone que está abierto. Pero es que además. Si abres aquí a los lados. Tiene una especie de cierre hermético. Que te lo comes una vez. Y dices. Bueno. Ya no quiero comer más. Lo cierres así herméticamente. Y listo. Ingenioso, ¿verdad? Estos siguientes envases. Que os voy a presentar. Vamos. Merecen. Un puesto de honor. Total. El envase. Que son. Dos en uno. De salsas. Y cremas. Para untar. Y luego tenemos. El bote. De mermelada. Como he dicho antes. Uno de los cometidos. De los envases. De los productos alimenticios. De Japón. Es que. Sean cómodos. Fácil de abrir. Y que. No te ensucies. Vamos a abrir. Tenemos. Una tira. Mirad. Como veis. Todo viene empacado. Piezas de plástico. Vamos a coger uno. Una. Tenemos aquí. Por un lado. La mantequilla. Y por otro. La mermelada de fresa. No tenéis que. Coger ningún cuchillo. Y nada. Solo. Vuestras manos. Tengo aquí. La tostada. Y. Lo doblamos. Y ahí está. Apretamos. Bien. Bien. Hasta. La última gota. De mermelada. Y mantequilla. Ha quedado. Casi completamente. Limpio. Y. En mi tostada. Sin mancharme. Sin utilizar. Tengo todo. Un buen invento. ¿Verdad? Y. El siguiente. Es. La mermelada. De fresa. Esto. Aparentemente. Pues. Es. Simplemente. Un bote. De mermelada. De fresa. Lo abrimos. Y. Lo que descubrí. Cuando vi esto. Mirad. 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 Se cierra. Y. No hay que hacer nada. No hay que hacer nada. No hay que hacer nada. Esto es mi pasada. Es. No hay que hacer nada. méda. Es tuave. No hay que llegar. No hay que hacer nada. No hay que hacer nada. No hay que hacer nada. O calor. No hay que hacer nada. Y así. Putada. Y llegamos a la parte de los dulces y tenemos galletas, chocolates y minidulces snacks y por supuesto tenemos los topos. Seguro que muchos no sabéis esto pero lo que es el diseño en lo que son la paquetería de los dulces llevan a hiperrealismo total. Y cuando digo hiperrealismo total, mirad esta caja. Para empezar, hablemos de cómo se abre este tipo de cajas. Tenemos aquí la apertura, tiramos de aquí y el siguiente paso es la cechita. Y así es como encontramos los chocolates de macadamia. Cuando hablo del hiperrealismo es... ¿Veis esto verdad? Pues vamos a sacar una de ellas. Y es que los japoneses realmente hacen los paquetes con el tamaño casi idéntico del producto. Mirad. Y estos son galletas de crema de plátano que además tienen una apertura casi parecida. Normalmente suele tener esta cechita, a kekuchi. Y veis que tiene como una especie de dibujo en líneas que es donde se va a abrir el paquete. Y vamos a abrirlo. Tenemos por separado dos paquetitos de galletas. Para los japoneses, como vuelvo a repetir, el tema de comerse los productos frescos es un punto muy muy importante para ellos. Y mirad. Abrimos por aquí. Pues mirad. Tienen casi, casi, casi el mismo tamaño. Y por último llegamos a los topos de macha. Es una especie de versión de poquis, pero en vez de tener mitad palo de pan, mitad de chocolate de macha, este está por dentro. Y es súper curioso esta apertura. Aprietas y lo habéis apretado, lo abres y tiene dos individuales. Porque los topos es para comerlo con alguien más, no tú solo. Así que tienes dos paquetes para compartirlo con alguien. Aquí está guay. Y si lo abres por aquí, por la mitad, tienes justo la altura en la que tienen los dos topos. Es como un bastón, ¿no? Así de pan. ¿Creéis que tiene la misma largura que el dibujo, la realidad? Exactamente lo mismo. Bueno chicos, y esto es todo por hoy. ¿Qué os ha parecido el vídeo acerca de los diseños de batería de los productos alimenticios japoneses? Dejadme aquí abajo en los comentarios qué es el diseño que más os ha impresionado. Si os ha gustado este vídeo, dadle al like y suscribíos para aquellos que todavía no seáis suscritos. Y dadle a la campanita para que sepáis cuándo subo un nuevo vídeo. Y nos vemos en un vídeo más de Bain Elite, con más experiencias y un poquito más de Japón. ¡Dame! ¡Suscríbete al canal!